Muy buenas tardes, vamos a comenzar rápidamente el programa de hoy porque tenemos muchas cosas de las que hablarles. Vamos a tener música de la mano de tres artistas, tres pedazos de artistas como son Salma de Operación Triunfo, que estará por aquí con nosotros, Issa Limón ha estado con Decai y también estará por aquí Jaime Esteves. Pero también vamos a tener la actualidad del día de hoy, una actualidad que pasa desgraciadamente por ese trágico accidente de esta pasada madrugada en la AP4 a la altura de los Palacios Villafranca y donde han muerto seis personas. También tendremos reportajes con mi compañera Gloria Santano porque vamos a irnos a esa deliciosa bocatería que han abierto en la Alameda, uno que empape de Ginés, bueno pues el influencer de los bocadillos que ha abierto una delegación también aquí en Sevilla. Y todo eso lo vamos a tener aquí, pero también tenemos que recordarles el maravilloso sorteo que les tenemos preparado. Antes del 6 de abril tendrán que contratar los servicios de nuestra compañía de PTV Telecom para entrar en el sensacional sorteo de este maravilloso traje de Flamenca de la Jolí, un traje de Flamenca valorado en 650 euros, maravilloso, perforado, de la firma onubense y que bueno pues vamos a poder sortear, pero no solamente se van a llevar el traje, si es que contratando los servicios de nuestra compañía pues van a tener pues las mejores prestaciones del mercado y sobre todo las mejores condiciones porque por tan solo 19,95 euros al mes pues van a tener un giga de fibra, el teléfono fijo, la televisión también y además todos los canales de Zappi de nuestra plataforma que la pueden conseguir en esta maravillosa oferta. Así que vamos a comenzar ya el programa de hoy. Me río porque nuestra siguiente invitada, que ya decía que íbamos a comenzar con muy buena música, con muy buen ritmo, con muy buena sintonía, el programa de hoy es pegadista, es pegadista la música de nuestra cabecera, así que, pero no tanto como el nuevo single que tiene ya en la calle. Estamos hablando de Salma, talentosa, concursante de OT, muy buenas tardes amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. ¿Todo bien, no? Todo bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy feliz y encantada de estar aquí. Estábamos hablando que La Mirá es el single que has elegido, es la carta de presentación que has elegido para exponer tu carrera individual, cuéntanos un poquito, ¿por qué La Mirá? Pues La Mirá yo creo que es una mezcla perfecta de todas las cosas, de todos los géneros que me han acompañado durante el concurso y que me representan y bueno, que suena a mí, suena moderno a la vez y yo creo que es un buen trabajo como carta de presentación, sobre todo como proyecto final de lo que ha sido la academia y a partir de ahora pues ha sacado muchas más cositas. ¿Qué te pega eso de decir de proyecto final? Sí, es que al final es como si la academia hubiera sido un máster y esto fuera el trabajo final. Al final también es otra cosa muy importante que acabas de decir, me has dado dos titulares tremendos y creo que los voy a coger para encauzar la entrevista porque creo que que suena a ti es esencial. Claro. Que algo suene a ti, que algo sea tuyo, que algo lo asimiles tanto que sepas capaz de exponerlo, defenderlo, de transmitirlo, es esencial en el mundo de la música. Sí, además venimos de un programa en el que lo que hacemos son versiones, pero eso no es la realidad de la industria y creo que ahora es el momento de marcar cada uno de nuestros sellos y empezar a vender lo que somos y creo que es muy importante pues eso, que se diferencie mucho, que sea algo personal y que suene y vayas creando esa sensación cuando ya escuchas un tema de un artista consolidado y dices, ojo, suena a esta persona. Tal cual. Y eso es ahora el objetivo. Del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa eso? ¿Cuánto te preocupa el tener un sello que sea diferencial, que la gente te reconozca? ¿Cuántas vueltas le has dado a la cabeza? No solamente en la academia, sino ya fuera de ella. Pues a ver, es algo con lo que intento tener cuidado y lo que le intento poner atención, pero es verdad que tampoco me preocupa porque creo que en mi caso mi voz ya tiene un sello personal y que independientemente de lo que cante suena a mí y suena diferente, entonces tampoco creo que sea cuestión de encontrar tu sonido. Yo creo que es un trabajo de un artista sobre todo que está emergente, así que sí que le doy bastante importancia. Sobre todo un trabajo muy tuyo, un trabajo muy de reflexionar tú misma, de saber por dónde tienes que llegar. Sí, 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 de escucharte, de saber lo que quieres, de saber también dónde hay un hueco, de imaginarte tu carrera en el futuro. Es que al final tienes que tantear tantas y diferentes variantes, porque claro, es lo que tú dices, saber primero lo que tú quieres expresar, dónde tú te quieres posicionar, si ahí tienes cabida o no tienes cabida. Es que esto es más difícil de lo que pensamos, de simplemente componer una canción y exponerla. No, es difícil, es difícil, es como hacer una receta o una poción, tampoco hay una clave asegura de éxito asegurado, pero bueno, hay que ir probando y ser fiel a uno mismo sobre todo, aunque tú escuches lo que quiere el público, que nunca sea algo que tú no quieres y hacer música, que es lo más importante. Y ahí te encuentras muy cómoda, ¿no? En esa fusión de flamenco, pop, ahí te encuentras súper cómoda, ¿no? Sí, sí, es verdad que, bueno, prefiero decir que la mirada es eso, el trabajo de fin de máster, más que el principio de la carrera, porque al final es un tema que empezamos en la academia y que terminamos dos días después de salir de una manera más rápida y tal, un tema que adoro, que me encanta, que me representa, pero creo que para hacer como una introducción a una carrera necesitan mucho más tiempo con un tema, entonces es como, para mí la mirada cierra lo que es el programa y ahora empieza otra etapa en la que, no sé si, o sea, flamenco será algo seguro en todos los temas, pero no tiene que estar fusionado con el pop, creo que se moverá en muchísimos géneros y que habrá muchas cosas que sorprendan. Pero sobre todo, eso es lo bonito del mundo de la música, eso es lo bonito del flamenco, que puede casar con diferentes estilos musicales y sobre todo es algo que yo creo que también prodigáis todos los artistas emergentes que estáis saliendo, que no es solamente encasellar un género, con la gran cantidad y diversidad de músicas, estilos, sonidos que hay, ¿por qué quedarse con uno, verdad? No, es que yo creo que definirse, limitarse y sobre todo con el arte y con la música, es que han salido barbaridades en los últimos años de artistas que han abierto la mente y han mezclado cosas que a priori no tenían mucho sentido, entonces creo que es súper bonito, además el flamenco es una cosa que cuando la fusionas con otras cosas hace magia, o sea, entonces creo que eso, que hay que investigar, conocer todos los géneros y absorbiendo lo que de cada uno te aporte. ¿Y qué te ha aportado a ti la Academia? Uf, a mí la Academia me ha abierto muchísimo la mente en cuanto a la música que quiero hacer, yo antes quizá como que estaba más cerrada en el pop español, balada y ahora es verdad que estoy con muchas ganas de trabajar lo urbano, de trabajar lo electrónico, todo eso mezclarlo con mi esencia y me ha aportado muchísimo esa apertura de mente, de la de cosas que se pueden hacer y sobre todo mucho conocimiento de una serie de clases es que en la vida es muy difícil tener ese profesorado y esa enseñanza y personalmente también es una experiencia súper fuerte que te hace evolucionar como persona muchísimo. Qué importante es eso, qué importante el tener una mente abierta porque muchas veces queremos tirar por un camino que a lo mejor no es el que nos corresponde y nos empeñamos en eso porque bueno, nos hemos educado culturalmente en ese estilo musical o a lo mejor es que tenemos un familiar que tiraba por ahí, nos queremos meter por esa vía y quizá nos privamos de probar otras cosas que a lo mejor para un artista sientan mejor. Y que mientras más ingredientes tenga, más herramientas tenga, más rico es el resultado. Entonces, si como hoy haces una receta de comida, o sea, lo haces con tres ingredientes, va a ser más simple. Ahora cuando tú conozcas cómo mezclas 20.000 ingredientes, estás haciendo algo nuevo, diferente, entonces todo eso enriquece hoy, con la música pasa igual, mientras más música conozcas, más música te alimente y más mezcle, el resultado es más original todo el rato y más especial, así que es muy importante. Oye, ¿la Academia erais consciente de todo lo que se estaba liando en el exterior? No, 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 para nada, o sea, conciencia cero de lo que estaba pasando, o sea, nosotros no teníamos ni idea, además llevábamos, no sé si son cinco años sin hacerse el programa, tampoco teníamos referencia, la primera vez en una plataforma digital, no sabíamos qué pensar. Para un programa de éxito, sí, de éxito, pero con mucho cambio. Sí, pero como tantos programas de éxito que acaban, pero claro, eran muy diferentes, como decía Echenora, como siempre, pero como nunca, o sea, había muchos factores nuevos y no teníamos ni idea, además el aislamiento allí es completo, o sea, es que ni idea. Así que cuando salimos es el impacto grande, el ver... Y cómo se lleva ese impacto grande, porque grande es tela. Es tela, es tela, es pasar de la nada al todo, que es muy difícil gestionar emocionalmente, además la mayoría son muy pequeños, hay gente de 18 años, yo tengo 21, o sea, no... Creo que es muy difícil prepararse para esto y tiene cosas chungas de digerir y cosas muy bonitas, la mayoría son muy bonitas, pero es verdad que incluso las cosas bonitas en la vida son difíciles de gestionar. Sí, claro. Y esto es una cosa muy grande, muy fuerte, que es muy difícil de gestionar, pero es muy bonito. Es que, claro, a mí, haciendo un ejercicio de lo que supone todo, de las fases que atravesáis, desde que os apuntáis a los castings, pasáis los castings, entráis en la academia y entráis como más o menos personas desconocidas y salís siendo estrella de rock and roll. Sí, sí, sí. Es que es así, es tal cual. Y aparte, o sea, se dice rápido lo de pasar el casting, el casting es un proceso también, para mí el casting es de las cosas más duras. Sí. O sea, tú pones que la primera fase del casting es ponerte en una cola y que te escuchen 20 segundos cantar y convencer 20 segundos a que te pongan una pegatina y otro y otro y otro y son muchas fases, ves cómo se va yendo gente muy buena y sabes que de 14.000 personas se han presentado hay 16 plazas, 18 plazas para la Galacero. El casting es un proceso también súper duro, creo que depende mucho de tu confianza en ti mismo. ¿Y qué importa? Yo alucino lo mentalmente preparado que estáis porque hay que sufrirlo. ¿Cuántas horas de cola hiciste más o menos? Mira, yo no hice tanto, yo no hice realmente porque había una opción que era el pase prime. Sí, a tú también, como Kiara. Sí, como Kiara. Y entonces yo tenía cita, como quien dice, pero hay gente gasta 7 y 10 horas en esa cola para que a lo mejor en 15 segundos te digan, vale, gracias. Es increíble. Porque el camino es lo bonito de todo, siempre. O sea, estar hoy aquí, si algún día tengo un éxito tremendo, pues es que tengo que disfrutar también de hoy, estar aquí, de cada paso del camino. Y el casting es una cosa súper enriquecedora, que nada más participar ya te hace aprender muchísimo. Yo diría que el casting es de donde más aprendes, sobre todo el casting final, que fueron cuatro días súper intensos en Barcelona. Y es eso, hay que saber también disfrutar del casting y exprimir y aprender mucho. Y lo que supone, al final es, literalmente, tú que eres de Málaga, aquí en Sevilla, la montaña rusa, está a la orden del día, en nuestra feria. Es una montaña rusa, es una montaña rusa, porque es en un corto espacio de tiempo y subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y venga, mezcla de sensaciones, de sentimientos, de emociones, de todo. Y ahí dentro, o sea, se pasa de una emoción a otra en cuestión de minutos. Tú puedes estar en un momento eufórico, perdido, porque yo qué sé, porque has sido consciente de repente de dónde estás, tal, a no sé cómo y cuándo. Y al segundo, darte un bajón, pasa cualquier cosa que a lo mejor en la calle no tiene importancia, pero ahí dentro es todo muy intenso, todo muy intenso. Todo muy importante y es muy difícil emocionalmente, en plan, esa subida y bajada, llevarla, pero cuando sales te das cuenta y dices, joder, vaya tontería tener bajones allí con lo que lo echas de miedo. Ya, pero bueno, al final, pero es que date cuenta que también es una situación que no habéis vivido nunca. Y es muy difícil, es muy difícil, es muy complicada. Estás aislado completamente, estás con gente que no conoces de nada, a la que ya adoras, pero al final no los conoces de nada. Y estás sometido a mucha presión, ves todo el rato cámaras, micrófonos, a veces te puedes, o sea, necesito... La propia presión que te metes tú, la presión que hay en la sala. Son meses sin salir de una academia, de despertarte y acostarte en el mismo sitio sin pisar la calle. Y es duro, o sea, es duro y es fuerte y es normal que haya desestabilidad, o sea, que emocionalmente estamos inestables. Pero siempre allí pesa muchísimo más lo bueno y los momentos de euforia. Oye, Salma, cuando sales, ¿cómo es ese primer impacto de saber la grandísima repercusión que ha tenido el programa? Y todo, tu fan, tus seguidores y el contacto que tienes con ellos, ¿eso cómo es? Porque yo supongo que tiene que ser como, pero bueno, esto me está pasando a mí, esto es así, esto es correcto, esto... Ese es el pensamiento. A mí me parece alucinante, de verdad, te lo digo. Es brutal, o sea, nosotros entramos sin ser nada y de repente sales y te ves con 100.000 seguidores en redes, con gente parándote en todos lados, que vas a una estación y hay niñas esperándote, que vas a un aeropuerto y hay gente esperándote, que te tienen que acompañar a muchos sitios porque tal, que todo el mundo, a mí sobre todo lo que me impacta más cuando salgo es que la gente me haga referencia a conversaciones que he tenido allí con mis compañeros y yo digo, hostia, claro, es que había a lo mejor 40.000 personas mirando y yo no era consciente de eso y es muy impactante ver que gente de la calle que no conoces de nada, sepa cómo se llama tu gato o sepa cuántos años tiene tu hermana o hay qué gracioso lo que le dijiste a Juanjo cuando no sé qué. Eso es muy impactante porque es cuando de verdad dices, hostia, espérate, es que esto lo estaba viendo gente de verdad, porque allí dentro tú te piensas que eres tú y los 15 compañeros, o sea, por más que veas cámaras y micrófonos, no eres consciente. Oye, hablando de eso precisamente, de los lazos, de los vínculos, de las cosas, ¿es tan fuerte los vínculos de amistad que se generan y cómo llegas a no conocer nada de una persona y a tratarla prácticamente como si fuera de tu familia? Es completamente real que es muy fuerte, son vínculos muy fuertes, estás viviendo una situación hiper extraordinaria con unas personas que solo ellos te entienden, solo ellos te van a entender sobre este tema para el resto de la vida y son gente ya importante para ti para el resto de la vida porque has vivido una cosa muy fuerte, o sea, estamos hablando de que es una cosa que es casi como un experimento y tú imaginas pasar 24 horas literales del día con gente encerrados sin poder hablar con nadie de fuera, sin distracciones y trabajando en la música que es algo que crea ya de por sí conexiones muy especiales en esas situaciones muchísimo más. Entonces es verdad que se crea incluso, vamos, yo recuerdo salir y que yo tenía dependencia emocional, pero vamos, yo decía que necesito estar con esta gente porque siento que ahora mismo son mis vidas y es verdad que son... Esos primeros días, a pesar de que estás contenta porque estás con tu familia, sí que es cierto que es una mezcla, no es un contraste de sensaciones, de emociones, ¿no? No, sí, los primeros días... Tienes a tu familia cerca, pero también a ellos los tienes lejos. Sí, 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 los primeros días son muy duros, muy duros porque, joder, encima los sigues viendo allí, es como necesito estar allí porque yo aquí no tengo sentido ninguno y ahora, ¿qué hago? O sea, también te acostumbras a que te acompañen a todos, a que siempre hay una persona pendiente, a que te pillas un dedo y subes a un médico, o sea, y de repente te encuentras desamparado, como quien dice, y es súper difícil. No, no, que de gestionar esas emociones es complicado. Es que, claro, una experiencia muy extraña. Parece que no, pero son complicadas esas situaciones. Dentro de la casa, ¿a quién o a quién has echado más de menos? ¿Qué hacer o a qué persona dentro de la casa? Yo he echado mucho de menos el poder dedicarle 24 horas del día a tener foco en la música, lo he echado muchísimo de menos. He echado muchísimo de menos, más de lo que pensaba los profesores, muchísimo. Recuerdo cuando salí y les hablaba mucho. Y, compañeros, es que me cuesta elegir porque es que es un vínculo tan fuerte con todo que los echen muchísimo de menos a todos, a cada uno en un momento diferente, los echaba de menos. Pues, amiga, coge fuerzas porque ahora empieza otra gira con ellos. Ahora empieza la gira. Sí, sí, para mí yo siempre lo digo, es como si empezara la segunda temporada. Tal cual, no, es que es así, es que es así. Ahora sin cámara y sin micrófono, pero nos queda mucho que vivir juntos todo este verano. Una gira preciosa que vuelve a subirnos en escenario ya habiendo terminado y sabiendo. Ahora se disfrutará mucho más. Yo creo que sí, tenemos muchísimas ganas de empezar. Porque además se hace con una presión, lógicamente, porque se siente una presión, pero una presión diferente. Claro, hombre, la presión del plató y de jurado, de la nominación. Yo te digo una cosa, eso es como tú no la has conocido, yo sí. Selectividad, selectividad era horrible. No, sí, sí la has conocido. Sí, la has conocido. Bueno, claro, todavía sigue estando, verdad, verdad, verdad. Yo es que soy de, imagínate, del bus, yo me creía ya que selectividad ya ni existía. La presión de ese tipo de situaciones hace que no se disfrute tanto, pero ahora la gira sin presión de nominación ni de nada va a ser una gozada. Amiga Salma, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por elegirnos, para venir a presentar ese maravilloso single, La Miran, y que disfrutes mucho con todo. Y vamos ahora a conocer todos los detalles y esa última hora del accidente trágico que ha sucedido, que ha tenido lugar esta pasada madrugada en la AP4 a la altura de los Palacios Villafranca. Se estaba realizando un control señalizado por la Guardia Civil y en principio el conductor y acompañante del vehículo articulado ha resultado ileso y se están investigando las posibles causas del siniestro vial. Si ha dado resultado negativo, lo único que estamos investigando ha sido detenido por el tema de que es algo muy grave y de lo que se está investigando es una posible falta de atención o desatención en la conducción que ha provocado el siniestro. La Guardia Civil baraja una posible sonolencia del camionero como supuesta causa del grave accidente de tráfico acontecido la madrugada de este martes en el kilómetro 24 de la autovía AP4 en el término municipal de los Palacios y Villafranca, donde un camión ha arrollado a un control de policía con el resultado de seis fallecidos. Dos de ellos son agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil y cuatro personas que circulaban desde la provincia de Cádiz a la de Sevilla a bordo de tres vehículos particulares. Según la investigación, el conductor del camión al aproximarse al control ha maniobrado bruscamente sufriendo el vehículo el conocido efecto tijera y desviándose hacia el arcén. En su trayectoria, el camión ha arrollado a los tres primeros vehículos oficiales de la Guardia Civil que participaban en el control y a otros vehículos particulares. Además, hay tres agentes heridos, dos de ellos derivados al Hospital de Balme y un tercero más grave ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. El herido de mayor gravedad sufriría un neumotor asbilateral y otros traumatismos, mientras otro más estaría afectado con una fractura en una pierna y un último herido sufriría una fractura de fémur, además de lesiones en el páncreas y el hígado. Los agentes fallecidos eran vecinos de Vitoria, Álava y Elegido, mientras las cuatro víctimas mortales que circulaban en vehículos particulares tenían sus residencias en dos hermanas, Barbate, Ceuta y un país extranjero. El comandante Rafael Jiménez ha manifestado que se trata del accidente de tráfico más terrible en los últimos 40 años. Pues esa era la información de ese trágico accidente que se ha llevado por delante la vida de seis personas y tres heridos que se encuentran hospitalizados y que obviamente es uno de los accidentes de tráfico señalado por miembros de la Guardia Civil de los más graves que han ocurrido en las últimas décadas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta volvemos con más cosas aquí en Sevilla TV. Pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y tenemos que continuar, tenemos que seguir con mucha más música aquí en Sevilla TV, una música que nos va a traer en el día de hoy de CAI, el grupo gaditano que ha estado aquí, que ha estado en esta casa y que ha estado con nuestra compañera Isa Limón donde nos ha dado a conocer sorpresas que traen y ese nuevo lanzamiento. Bueno, ya está el PTU de Sevilla, se han venido nuestros amigos de CAI que vienen a contarnos novedades y creo que la presentación de un nuevo tema a bocaditos puede ser, ¿no? Correcto, nuevo single que hemos sacado hace muy poquito y muy contento con el lanzamiento y la acogida de la gente. Bueno, ¿qué es bocaditos? A darse, bueno, antiguamente nosotros nos hemos criado ahí en nuestro barrio, con nuestra abuela, nuestras madres, ¿no? Y siempre nos decían, te voy a comer a bocaditos, niño, tú estás para darte bocaditos, no hay que ir, hay una frase que se nos quedó, una palabra y por ahí empezó lo de la canción y la verdad que, bueno, ha llegado a mucha gente que creemos que era el mensaje que queríamos dar y ha transmitido. Esa era la pregunta, el feedback, ¿no? Ya, bueno, hay gente que lo ha escuchado, ¿qué os dicen a través de las redes sociales, las familias, los amigos? Pues lo que dice Pablo, ¿no? Que ha sido un acogimiento bastante bueno por todo el mundo general, ¿no? Porque es un tema más familiar, es un canto al amor, pero no es el típico mensaje de pareja, de jóvenes que se quiere, no, tú puedes querer a tu madre, tu madre te puede dar un bocadito a ti, tú a tu abuela, tus niños, que sobre todo también a los niños, te voy a comer a bocaditos y la verdad que todas las familias nos están escribiendo con mucho cariño. Bueno, ¿en qué momento llega a bocaditos a la vida de Decai, no? ¿En qué momento estáis vosotros como grupo? Pues estamos haciendo 19 años en la música ya, parece que fue ayer, estamos preparando ya el 20 aniversario para el 25 y a bocaditos pues nada, ahora mismo con promoción a bocaditos, alternándolo con la gira de concierto e inmerso en las canciones y de cara al 20 aniversario. Bueno, lo próximo de abocaditos está ya en vista, ya se sabe algo más, ¿se puede contar algo? Sí, bueno, algo podemos contar, que de aquí a verano pues, sobre todo en pleno verano sacaremos algún tema nuevo y la canción está medio medio hecha, faltan detalles, nos gustaría que fuera una colaboración femenina y por dar un adelanto y la verdad que nos gusta también mucho el tema, pero la verdad que el abocadito tiene algo especial por eso, ¿no? Por el cariño con el que se ha hecho el tema, familiar, es más, en el videoclip nuestras familias salen, nuestras escenas que rodamos nosotros dos son con nuestras verdaderas familias. Mónicos dicen cuando les proponéis lo de participar en el videoclip, no sé, porque al final no todo el mundo está acostumbrado a esto. Costótela, costótela y de hecho la mía diciendo, a mí no me sacarme la cara, a mí esto no, es que... Mis niñas también no, había que coger escenas que a ver cómo se lo iba a tomar, a ver si iba a cuadrar bien o no, pero bueno, ha salido todo genial y la verdad que ha quedado eso para recuerdo. Hablado, has hablado de conciertos, fechas, adelantarnos un poco, como va a ser el verano. Correcto, porque ya hemos empezado y la verdad que ya tenemos muchas cosas, de todas maneras en Decaigui, un bajo oficial, pueden ver todo, pero por decir alguna sí que me venga 23 de marzo Peal de Becerro, 6 de abril a Laurín de la Torre, a principios de mayo nos vamos a Dublín, a Irlanda, así que muy bien, muy contento. Y por aquí cerca también, bueno, en septiembre Carmona, San Juan, Farage también por aquí en las ferias. Sí, pero estamos en Sevilla también, así que... Ay, que bueno, toda la gente de Sevilla para allá, en las redes sociales no lo vamos a poner de todas maneras. Habláis de Dublín, cómo se toma la gente de Dublín vuestra música, cómo la interpreta, cómo la siente. Pues mira, es la tercera vez que vamos este año ya, ya hemos ido dos veces, y las dos veces que hemos ido ha sido una experiencia de las más bonitas que hemos tenido en nuestra carrera, que tú vayas a un país lejos, porque no deja de estar lejos, con el frío, otro clima, otro ambiente, y los españoles que hay se llevan a irlandeses al concierto, porque los españoles más normal que... Y la verdad que los irlandeses nos han felicitado, nos hemos reído con ellos, hemos charlado, y los españoles muy agradecidos, que venga gente de su tierra a cantarle un poquito con su trabajo, la Erasmus. ¿Ellos entienden, por ejemplo, la rumba flamenca? Yo creo que sí, porque tenemos una anécdota que estábamos en un bar de allí, y estaba un irlandese tocando tal y cual, y no sé qué pasó, que dijeron, un grupo español tal y cual, nos dieron la guitarra, eso, le cantamos, y él es del acordeón de ellos, nos puso a tocar la rumba con nosotros. Y ellos tienen constancia, claro, del flamenco de aquí en España y de la rumba, claro. Bueno, hablabais de que el año que viene cumpléis 20 años en el mundo de la música, bueno, ¿cómo ha evolucionado Decae desde el principio hasta hoy? Hemos evolucionado bastante, creo yo, ¿no? Porque cuando tú sales con 20 años, te quieres comer el mundo con esa adrenalina, lo vas masticando todo, pero como más alocado. Ahora ya, desde hace unos años para acá, tenemos una edad también, ya tenemos ganas, y la verdad que ya nos lo tomamos todos un poco más, asimilándolo tranquilamente, estamos encima de todo, ¿no? Antes estábamos pendientes de grabar y ya está, ahora todo, producción, arreglo, las idras, dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, la verdad que... Tuviéramos un poco más todo en detalle y bueno, y la experiencia, ¿no? Somos mayores, somos mayores. Somos mayores, hacemos, hacemos. Bueno, habéis sido parte de la banda sonora de la adolescencia de muchos, y levanto la mano porque también he vivido, bueno, esos años, ¿no?, difíciles con vosotros. Yo sé si el público también ha evolucionado, el público de ahora también, formáis parte de su vida haciendo, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora hay mucha gente, o en tú, ahora que estamos yendo a los conciertos y eso, y se están uniendo al barco, ¿no?, de Decai nuevo, ¿no? De hecho también la nueva era, como yo digo, de nuestra fan que teníamos, todo ha sido madre y todo el rollo, está incruzcando Decai y todo eso y tal, los niños ahí cogiendo el sellito de lo que le dejó la madre, ¿no?, los padres. Hay canteras, hay canteras fans. Y la verdad que bueno, estamos agradecidos, estamos agradecidos, que siga. Bueno, y el futuro Decai, ¿cómo lo veis? Nosotros tenemos mucha ilusión, muchas ganas de seguir y después de 20 años no nos pesa y la verdad que ojalá seamos mayores, mayores, viejos, porque ahora somos mayores, nada más. Ya viejos y sigamos cantando y ojalá sean muchísimos años. Que sean muchos años más. Ojalá, un 30 y un 40. Ojalá, ojalá. Como Río. Los nuevos de Río, ¿qué? No, que está claro que el sello no se va a perder. Por supuesto, la esencia de Decai. Y nosotros siempre buscamos eso, que tú escuches la canción y digas, mira, Decai has sacado canción. Que no te mezclen ni te comparen con nadie y tener otro sello y creo que lo hemos conseguido. ¿Soy capaz de un poquito de abocadito para despedirnos? Claro, claro. Abocadito te voy a comer y repetirte una y otra vez. A tu ladito me quiero perder y es que de ti yo siempre quiero más. Abocadito te voy a comer y repetirte una y otra vez. A tu ladito me quiero perder, lo quiero todo contigo. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás dormida. No te regalo flores, te regalo mi vida. Yo necesito verte, cruzar contigo las zonas prohibidas. No te regalo flores, te regalo mi vida. Abocadito. Pues ese es el último trabajo de Decai. Esa es la entrevista que ha mantenido mi compañera Isa Limón. Y nosotros tenemos que continuar y vamos a un reportaje que nos tiene preparado Gloria Santana. Un reportaje con Ginés que ha abierto una bocatería aquí en Sevilla. Uno que empape se llama. Y bueno, pues esos deliciosos bocatas que le hemos visto tanto en TikTok y en Instagram y en redes sociales, pues los vamos a poder degustar. Y mi compañera Gloria lo ha degustado ya, ha estado con Ginés. Bajo el nombre uno que empape, clara referencia a una frase muy conocida, pues se ofrecen bocadillos gourmet. Y hoy estamos aquí con quién mejor que con Ginés para que nos explique un poco más esto, ¿no? Muy buenas, Ginés. Muy buenas tardes. Enhorabuena, lo primero, por este establecimiento. Poco a poco, aquí estamos aquí empezando a hacernos bocadillos un poquillo diferente a los que yo hago en el campo, pero riquísimo. Pero igual de bueno. No, más rico todavía, hay que probarlo, hay que probarlo. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Pues también. Bueno, la idea esta surge porque me meto en esto de los bocadillos, mi ilusión era montar una bocatería, todo el mundo es tu momento, montar una bocatería y bueno, pues surge montarla aquí en Sevilla. Y bueno, y aquí estamos, a ver si hemos cambiado un poquillo el bocadillo. No va a poner un bocadillo, haremos alguno, haremos alguno de los míos con aceite que empape bien. Pero bueno, hemos cambiado un poco, como yo digo, el sistema y muy bueno, y aquí en Sevilla. Bueno, ¿qué tal la colaboración con Domi Vélez, el mejor panadero del mundo? Pues la verdad que muy contento trabajar con Domi. Domi Vélez es una panadería espectacular el día que fuimos a probarlo. Yo no me puse malo porque Dios no quiso, recién hecho. Y la verdad que le metemos un pan muy bueno, que ya es una base grande. Y encima, pues todo lo que yo lo he metido, pues no falla, no puede fallar nunca en la vida. Bueno, cuéntame, ¿qué bocadillos podemos encontrar aquí? Cuéntame un poquito. Bueno, pues aquí tenemos el bocadillo, el enmayado, como yo digo siempre, el enmayado. Yo digo, siempre te me pido, voy a comer un bocadillo que estoy enmayado, ¿no? Pues le pusimos el enmayado, luego, bueno, este no podía faltar. Uno que empape, ese no podía faltar, esa es otra pasada de bocadillo. ¿Y es que es el estrella? Es que a mí el estrella, es que para mí son todos. Hay uno que es el que menos me gusta a mí, pero la gente le está tirando. Y es el que menos me gusta, pero no es que no me guste, que es diferente al sabor mío. Pero lo demás, es que están todos buenos. Esto cuando llega es cuando le fundes el queso, si eso lo pones. Una vez que lo pasas por aquí, por el horno, salen ya y dices, madre mía, madre mía, cómeme. La verdad que me ha pasado. Luego, ¿qué más tenemos? El flipado, por ejemplo. Tenemos el flipado. ¿Cómo se llama este? Esjartible. Esjartible. Eso es un nombre que lo hemos puesto aquí, entre los tres le hemos puesto un nombre. Y a mí ese nombre no me... No, todavía no termino de... No, te termino de convencer. No, de convencer, sí, de cogerlo el nombre. Yo lo que más es el enmayado, el que empape y el flipado. Es lo que más... Los que yo... Los otros, es que no me es más raro lo han puesto, pero bueno. ¿Cuál es tu favorito? Es de costillas. Es de costillas, es una pasada y de la carriada. Y luego es de chicharrón de Cádiz. Sí, eso ya es un espectáculo, un espectáculo. ¿Los has probado todos? Pero por siete, ocho veces. Lo hemos probado todos. Estuvimos, nos costó mucho hasta que empezamos a prepararlo. Y bueno, fue un día, hemos probado uno, otro día otro. Le vamos a echar esto, le vamos a echar la salsa, esta, le vamos a echar... Aquí nos hemos tirado noches enteras ensayando, a ver, hasta que dimos la tecla. Me imagino que tiene que ser un orgullo haber abierto esta bocatería aquí en Sevilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, para mí ha sido un orgullo muy grande. Yo estaba el otro día en la inauguración con Chillo Chico, porque la verdad era, yo a mi edad, que ya soy mayorcete, pues no me esperaba esto y la verdad que sí, ha sido un orgullo. Y sobre todo, bueno, pues montarlo aquí, yo quería montarlo en Sevilla y al final pues logramos buscar aquí el local y montarlo aquí. Y bueno, vamos a ver si esto, como yo digo, la gente monta otra, monta otra para allá, para acá. Digo, vamos primero a hacer los cimientos por la casa despacito y con los pies en el suelo. Porque las prisas no son buenas. Esto y iremos sacando otros, ya estamos ahí inventando otros y poco a poco. Pero si mismo te iba a preguntar, Ginés, ¿tenéis más proyectos de abrir muchos más establecimientos en Sevilla? Bueno, yo ahora mismo es lo que digo siempre, con tranquilidad, las cosas despacito. Y bueno, si funciona, pues seguramente montaremos otro y otro y otro. Vamos a ver, vamos a ver si montamos lo que... Eso es lo que surge y lo que el público quiera. Nosotros, el empeño nos sobra, calidad y luego ya es lo que el público quiera. Si el público quiere, subiremos y si no quiere, pues nos subiremos. Bueno, aparte del nombre, uno que empape, veo otras claras referencias aquí, como por ejemplo, Felipe no puede faltar, Felipe no puede faltar, Felipe no puede faltar, Felipe lo tengo allí en la vuelta. La gente en mis vídeos siempre lo pide y cada vez que bajo ya me contesta Felipe, ya aunque no lo llame, aunque no lo llame. Y Felipe se hizo muy viral también, uno de los vídeos, siempre los piquillos, siempre se los echaba a Felipe. Y en fin, Felipe se ha hecho, soy un artista, propuse llevármelo a los supervivientes, no me lo dejaron. Dicen, no, que se lo coméis. Pero allí está, allí está. Tiene ya cuatro años, no sé, la gente me pregunta que cuánto puede durar, no lo sé. Pero cuidado, está a los máximos. Felipe es el artista. Uno de los grandes de... Felipe no puede faltar, Felipe... Vamos, es que yo he sacado muchos vídeos y la gente ya me lo pide. Ya no está Felipe. Sí está Felipe, pero ahora venga, hago mis directos y tengo que sacar a Felipe. Tiene que estar así, sí. Siempre, siempre. Y bueno, aquí no podía faltar, aquí el artista. Hombre, ¿qué te parece si despides tú el reportaje y das paso a mi compañero Manolo Nieto? Ah, bueno, pues bueno, Manolo, un saludo. Que empape, Manolo. ¡Felipe! El trabajo de mi compañera de Gloria Santanon y nosotros pues poco a poco vamos caminando tristemente al final del programa. Pero lo vamos a hacer con buena música porque está por aquí mi amigo Jaime Esteve. Muy buenas, Jaime. Muy buenas. Es curioso, ¿eh? Porque viniste en diciembre, no coincidimos, una pena, porque venía presentando ese villancico maravilloso. Estaba yo en otros meses, estaba yo descansando. Creo que también, aunque Valentín diga que no, yo creo que alguna vez me lo merezco. Claro que sí, me lo mereces seguro. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está todo? Pues nada, muy bien. La verdad que encantado de estar aquí con vosotros y que bueno, cada vez que sacamos algo venía a enseñárselo a la gente de Sevilla que ve TV y de muchos rincones. Porque Jaime tiene un nuevo trabajo, tiene un nuevo single en la calle, en el mercado, Abrazarte. Qué bonito nombre. Pues sí, buenas cositas, buenas sensaciones, buen rollo, abrazo. Es muy importante, ¿no? Quererse y abrazarse. ¿Qué hay detrás de Abrazarte? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo se creó? Pues mira, si escuchas el tema, realmente es algo, yo siempre lo digo, es una palabra muy andaluza, ¿no? Es ese roneo, cuenta la historia de ese roneo que tú siempre tienes seguro a lo largo de tu vida con alguna persona, que hay una parte que dice, no me despares y no, que yo no soy de madera. Porque de este roneo que tú sabes que sí, pero te está costando un poquito de trabajo y tal, entonces creo que es un tema que transmite muy buen rollo. Sobre todo con algo que creo que contagia mucho y que gusta mucho aquí, que es con un andalumo, un pronunciado, ¿no? Las letras tienen palabras muy andaluzas, tienen expresiones muy de aquí, que eso hace que también nos sintamos más identificados con las letras. Pues sí, creo que no hay que perderlo, ¿no? Al final es un tesoro nuestro este hablar en andaluz, que por supuesto que hay que defenderlo y por qué no hay que cantarlo, claro. Además también con un sabor latino, un poquito ahí de fusión, eso es complicado, llevar esa fusión porque hay que saber también entenderla, ¿no? Y darle el determinado contexto también que se necesita. Claro, yo creo que la música, el flamenco, ¿no? Sobre todo en todas sus formas, es muy agradecido en atraer otras músicas y aquí pues tenemos congas, tenemos cositas un poco latinas que creo que le han quedado al tema muy bien, muy fresco, le da mucho ritmo, porque sabes que los latinos son ritmos puros. Y bueno, pues hemos combinado esto así y yo espero que le siga gustando a la gente como le está haciendo. Porque gustar, está gustando mucho, eso sí. La verdad es que sí, ha sido algo brutal y bueno, todavía ha sorprendido porque el tema ha sacado hace poquito y la respuesta pues ha sido fenómenal. Oye, supone, no te voy a decir un cambio de inflexión, un punto de inflexión, ¿por qué no? Pero sí hay una variación de este Abrazarte con respecto a otros temas tuyos, que tú llevas mucho tiempo. Sí, bueno, quería en todo este nuevo proyecto, que este es el primero de los temas, hacer música en positivo, hacer cosas que nos hagan pasar un buen rato y olvidarnos un poco del día a día, que tenemos muchas cosas. Y del estrés, de la rapidez, tomando un poquito de pausa y de tranquilidad. Que sea el tema lo contrario al telediario. Totalmente, porque da miedo, muchas veces, todo, incluso yo aquí alguna que otra vez tengo que dar alguna que otra noticia desagradable y este tipo de música, este tipo de letras. Hace que, bueno, nos ailemos un poquito de este ritmo tan frenético y de todas las noticias desagradables que aparecen. Sí, pues ya te digo, me encanta que digas esas palabras porque al final es lo que se intenta transmitir y hay mucho trabajo detrás y la verdad es que la gente lo está cogiendo así y para nosotros es genial. Hay que ver, hablando de todo el tiempo que llevas tú en el mundo de la música, echamos la vista atrás un poquito y ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, yo empecé siendo un niño, un niño chiquillo, un niño chiquitito. Y ahora pues nada, seguimos en el camino, haciendo música, lo importante, y creando sensaciones y que la gente se identifique con las letras y con las cosas, que eso nunca he intentado perderlo. Ah, y sobre todo transmitir sensaciones y emociones, que es lo importante, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Y lo que todo artista quiere, ¿no? Pues sí, es bonito, ¿no? Que desde el sitio donde tú compones, ¿no? Este tema, por ejemplo, es letra y música compuesta por mí. Y de que llegue a tanta gente y que lo hagan suyo porque le haga falta, ¿no? Es que a lo mejor en algún momento te hace falta de un tipo de música, es muy bonito, es muy reconfortante para alguien que lo hace. Que muchas veces suena atópico, pero es que es la realidad, es la realidad, es el premio que se persigue, que se busca. Es el premio mayor, yo siempre lo diré, ¿verdad? Que suene como suene, al final, bueno, la música es un trabajo y, por supuesto, tu recompensa como cada trabajo económica está. Y sobre todo porque hay que comer, básicamente, básicamente, hay una mala costumbre que es comer. Mis niñas comen todos los días, hay una mala costumbre que tiene la gente. Y entonces, realmente, el mayor premio es el aplauso, que al final es en forma de visualización, en forma de cariño, de respuesta en redes, es lo más bonito que hay. Oye, me has dicho, el primero de muchos, el primero de un trabajo que va a ver la luz en este 2024, ¿qué va a continuar? Vamos a trabajar con un single, que es como, sabes, que más o menos estamos trabajando ahora casi todos los artistas. Estamos ya inmersos en el segundo single. Y, bueno, vamos a sacar una serie de temas este año, el año que viene seguiremos y cuando tengamos, digamos, el grueso de sacar un formato físico, pues, posiblemente lo sacaremos porque, aunque se haya perdido un poco, pero se añora. Eso es bueno. Yo creo que hay costumbres que no se deben ir desligando de la industria musical, que va por otros derroteros, que va a otros ritmos, que ha cambiado muchísimo, pero creo que es interesante y es bueno, sobre todo, para los artistas el sacar ese álbum. Ese álbum. Pues, amigo, aprovechando que te has venido con tu inseparable, vamos, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, que hayas pensado en nosotros, en presentar este nuevo trabajo, que vengas a presentar lo siguiente. Y vamos a escuchar, para despedirnos ya del programa de hoy, un poquito de Abrazarte, el nuevo trabajo de Jaime Esteve, que ha estado con nosotros, y que con él nos vamos a despedir hasta mañana, a partir de las seis de la tarde. Así que, dale, Jaime. Vamos a abrazarnos un poquito. Has conseguido meterte en mi sueño y en mi despertaré, de los rincones de mi pensamiento, prima mía, no sale. Sueño con tu pelo negro y hablo solo por la calle, lo que tú querés me duele, niña no lo sabe, tú eres agua, yo soy fuego, yo pa' ti no soy naide. Que penita de los besos, ay, que le he dado niña al aire, que no me despares y no me, que yo no soy de maera. Yo quiero abrazarte, entre mis brazos acurrucarte, besar tu carita y tu boquita de chocolate, sueño con tu pelo y con el vuelo de tus volantes. Abrazarte, abrazarte, mirar tus ojos, tu cara morena y acurrucarte, besar tus labios de chocolate, besar tus labios de chocolate. Yo quiero abrazarte, entre mis brazos acurrucarte, besar tu carita y tu boquita de chocolate, sueño con tu pelo y con el vuelo de tus volantes. Abrazarte, abrazarte, mirar tus ojos, tu cara morena y acurrucarte, besar tus labios de chocolate. Besar tus labios de chocolate, besar tus labios de chocolate. Besar tus labios de chocolate. Gracias por ver el video